de la mañana, gobierno de la Z-101 en este jueves quince de febrero, siendo las ocho y veintiuno, con la participación y el comentario de nuestro compañero Rosendo Tabárez Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervante, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana, el saludo para toda la gerencia de la Z-101, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá, señores, algunos movimientos impactantes en la economía mundial en los últimos días, vamos a comenzar por ejemplo con que México desplazó a China hace algunos días como el principal socio comercial de los Estados Unidos, México está exportando más a Estados Unidos que China. Primera vez creo que en veintiún años. Es un fracatán de años. Que un país es el principal exportador a la economía norteamericana y no se llama China popular por muchos años. Sí. Antes de que la guerra fría terminar, ese país fue a Alemania, el que más llevaba sus productos a los Estados Unidos. Lo de México tiene obviamente dos cosas fáciles que decir y verosendo. El gran aprovechamiento del del NAFTA, que es el acuerdo de libre comercio que México ha hecho, que hay que decirle que quitarse el sombrero, como México logró modificar sus reglamentos internos para aprovechar eso. Y luego, señores, es un veinte por ciento, es una quinta parte que bajó la exportación de China de un año a otro, del veintidós al veintitrés hacia Estados Unidos. México aumentando solo un cuatro pudo hacer el rebase. Hay una situación, muchas inversiones norteamericanas en China han comenzado a salir de ese país, a trasladarse a otros destinos, y entonces eso ha disminuido las exportaciones desde China hacia Estados Unidos, y le está creando un problema ahí a Xi Jinping, que lo están cuestionando mucho con eso. Pero hay otros movimientos económicos, José Luis, pueblo dominicano, que también impactan mucho. Por ejemplo, hoy salen dos informes a la vez. Uno, que la economía de Japón ha entrado en recesión, debido a la contracción en dos trimestres consecutivos, y estos son, estos son informes que proceden de datos oficiales del gobierno japonés. La economía se contrajo a una tasa anualizada del cero coma cuatro por ciento en el periodo octubre-diciembre, debido a la debilidad del gasto mostrando, mostrado en estos datos, y eso acompañado de una contracción en el trimestre anterior también, bueno, pues ya dos trimestres consecutivos de contracción, eso implica que la economía ha entrado en recesión. Para Japón, otra noticia también, poco favorable en su economía, es que ha sido desplazado por Alemania, como la tercera economía mundial. El PIB del Japón, para el 2023, 4.21 billones de dólares estadounidenses, detrás de los 4.46 billones de dólares de la economía alemana, según datos oficiales. Eso indica que ya Japón, a este momento, no es la tercera economía mundial, cae al cuarto puesto, y lo desplaza Alemania. Otra noticia también de índole económico, José Luis, que está, tuvo al tanto hoy de estos movimientos, la economía británica también está mostrando signos importantes de debilidad, y ha caído también en recesión, en función de una contracción, al igual que Japón, en dos trimestres consecutivos. Todo esto ocurre, mientras la economía estadounidense, por el contrario, se fortalece. Creciendo, una inflación a la baja, un desempleo prácticamente en un nivel ideal, y la verdad es que son datos que definitivamente hay que resaltar. La economía de los Estados Unidos está ahora en muy buen momento, sin embargo, vemos como entonces otras potencias del mundo están cayendo en dificultades económicas. Me voy a Estados Unidos, otra vez, otra vez, la tragedia sacude a ese país. La celebración del Super Bowl en Kansas City, un evento que es una de las, de las principales alegrías que se puede vivir en ese país. El Super Bowl, incluso el que no está muy involucrado con el tema de los deportes, sabe que el Super Bowl es el evento más esperado, el evento más espectacular, el evento deportivo más importante en los Estados Unidos, y la celebración del equipo que gana, por igual, es un evento sumamente importante también. Pues ayer, esa celebración en Kansas City, quienes ganaron el Super Bowl fueron los Kansas City Chiefs. Felicito a mi, a mi nietos, Lucas e Ian, que son dos fanáticos de, de los Chiefs. Sí, sí, de los Chiefs. Lucas me llamó para saber con quién yo estaba, y yo que sabía que él estaba con los Chiefs, le dije que yo también. Claro, te subiste la guagua. Que yo también estaba con los Chiefs. Claro. Sí, sí, sí. Cuidadito, eh. Bueno, pues, esa celebración de ayer terminó en tragedia, un tiroteo, eh, hay por lo menos dos muertos hasta ahora. Una de los muertos ya ha sido identificada, la hispana Lisa López Galván, una reconocida de yoki, animadora de la radio local en Kansas City, muy popular, y esta mañana, eh, la, la familia está dando un informe, y está dando un informe también la emisora de radio para la que ella trabajaba, Lisa López Galván, la, de origen mexicano, es, eh, la fallecida, hay otra persona muerta también, según confirmó la jefa de la policía local, pero esa todavía permanece sin identificar, hay por lo menos otras 15 personas heridas, dicen que cuatro de ellas de gravedad, o sea que la cifra de fallecidos podría subir. La verdad que es muy lamentable, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anoche habló sobre el tema, esto se ha convertido en un ritual casi permanente. Agarraron dos tipos, ¿verdad? Sí, sí, pero lo agarraron fanáticos de los que estaban participando de la actividad, que vieron la situación, y, eh, se le abalanzaron encima, y lograron neutralizar a dos de ellos. Hay que decir que Kansas City, eh, y el estado de Missouri, en sentido general casi, tiene un gran problema de violencia, eh, en este año, pues en el año pasado se registraron más de 183 asesinatos con armas de fuego, en ese estado, y sobre todo en la ciudad de Kansas City. Eh, es un estado donde el porte de armas es completamente legal, casi no se necesita ni siquiera permiso. Por ejemplo, en esa actividad de ayer, usted podría aportar un arma públicamente, y no había ningún problema, ningún policía se le iba a acercar a cuestionarle nada porque usted tuviera esa arma ahí. Es totalmente normal andar con un arma al cinto en el estado de Missouri, y en esa ciudad de Kansas City. Bueno, pues, una de esas armas, un rifle automático, fue utilizado ayer para agredir a los asistentes a esa parada, como le dicen allá, presidente Joe Biden, dice que los hechos, eh, deberían conmovernos, impactarnos, avergonzarnos, y empujarnos a actuar, y le está pidiendo a la ciudadanía de Estados Unidos que apoye el esfuerzo que hace la Casa Blanca tratando de que el Congreso regule el tema de las armas automáticas. Eso, eh, como yo decía, se ha convertido en un ritual, eh, eso es hasta el próximo tiroteo, porque, eh, no va a cambiar eso. La verdad que Estados Unidos tiene, eh, periódicamente, pero con mucha frecuencia, que pasar por este tipo de lloriqueos, de tener que lamentar la ocurrencia de estos, eh, eh, asaltos masivos con armas de fuego, y, eh, el caso de el presidente Donald Trump ante la Suprema Corte de Justicia, ayer el fiscal especial Jack Smith, luego de que Trump hace dos días presentara una apelación por la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Washington, que le negó inmunidad, y dijo que tiene que enfrentarse a juicio, que es posible de enfrentarse a juicio, Donald Trump apeló ante la Suprema, y ayer el fiscal Jack Smith fue a presentar sus argumentos ante la Corte Suprema, y solicitó que, eh, la supuesta inmunidad del presidente Trump sea rechazada inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia, y que le dé paso a que el mismo pueda ser enjuiciado, porque de lo contrario, si este hombre eventualmente llega otra vez a la presidencia de Estados Unidos, se va a valer de ese cargo para salvarse de todas sus culpas. Eso fue lo que dijo ayer el fiscal, vamos a ver lo que hace finalmente la Suprema Corte de los Estados Unidos con el presidente, si lo deja ser inocente, o si lo declara culpable. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!